Cuando descanses trata de mantener elevados tus pies, así mejoras la circulación de tus piernas y disminuyes el riesgo de sufrir de varices. 9 de la mañana con 5 minutos, estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer, seguimos con la programación de Radio Mujer. ¿Cómo estás el día de hoy? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya sintonizando Radio Mujer 1040 de amplitud modulada en sus redes sociales, radiomujer.com.mx y puedes entrar al área de video y también conocer la cabina y a nuestros invitados del día de hoy. Quiero agradecer a Karen en la producción, Valeria en teléfonos, Toño en controles, Abraham en video y en esta voz tu amiga Mónica, Mónica Ramírez que está contigo. Y hoy hemos decidido invitar al doctor Jaime Reyes, quien es terapeuta familiar sistémico y académico del área de ciencias de la salud, precisamente de UNIVA. Y hoy nos acompaña con un tema que tiene que ver, porque nos lo han pedido, porque sabemos que estás sintiendo emociones fuertes, esto que es rompimiento de pareja. ¿Sí? ¿Qué hay después de? ¿Y qué hay del amor para ti después de? Para continuar la vida incluso, ¿no? O sea, porque la vida sigue, podrán suceder cosas, pero la vida continúa. Y es quizá de lo que no te has dado cuenta y muchas veces es, nos estancamos ahí, nos bloqueamos ahí, vemos oscuro ahí y no hay algo más que te invita a seguir adelante. He de ahí de saberes, ok, ¿rompimos esta relación? ¿Está rota? ¿Pero qué continúa? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor Jaime Reyes. Hola, Moni. Buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí. Yo creo que es un tema muy interesante, además, sobre todo porque por la frecuencia en que sucede, ¿no? De repente, estas relaciones que llegan o cumplen con su ciclo y que terminan y entonces alguien se queda como muy pendiente con la, no sé, el anhelo, la posibilidad de volver y, bueno, habrá que ver qué tan sano es volver cuando una relación ya finiquitó, ya terminó su ciclo. Entonces, bueno, buen día. Hablas de terminar su ciclo. Porque es algo que, ok, ya se dio, vamos, que no se quería, pero se dio. Se dio el divorcio. Se vieron todos los medios para continuar y aún así hay un divorcio. Existe una continuidad de tu propia vida entonces, ¿no? Claro, 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 sí. Creo que habrá que distinguir ahí, por ejemplo, una ruptura de pareja antes de casarse a una ruptura de pareja después de casarse, ya sea en la figura civil o en la figura religiosa, ¿no? Me parece que ambos escenarios son un tanto cuento diferentes, pero, este, bueno, habrá que relaborar esta pérdida, ¿no? Claro. Habrá que hacer como todo un proceso de duelo porque lo que se tenía ya terminó, ya se finiquitó y entonces, pues como dicen por ahí, ¿no? Otra cosa mariposa, que es la parte más sana, pero en este proceso de irse a otro lado, habrá que relaborar, habrá que entender cuáles eran como estos proyectos que se tenían durante la relación de pareja y que ahora, de alguna manera, se vieron interrumpidos porque alguno o ambos decidieron terminar esta relación que quizás ya no dio para más, ya no hubo, no sé, manera de seguir construyendo, ¿no? Y bien dices, ¿no? Hay una relación donde, ok, hay un divorcio, pero también puede haber un noviazgo de estos que duran 5, 6, 7 o hasta 10 años. Claro, claro, claro. De verdad, ¿saben de esos casos, amigas? A ver, yo quiero que me cuenten mis amigas radioescuchas y mis amigos radioescuchas de estas relaciones de años y años de noviazgo y luego terminan, ¿no? O se casan el año termina, ¿no? O terminan y conocen a alguien más y al año se están casando con otra persona, o sea, son historias que podemos contar muchos, ¿no? Yo conocí varias personas así en el trayecto de lo que he vivido de, ok, es que duramos tantos años, pero no, no, no sucedió nada. Sí, lo que pasa es que me parece que la relación de pareja, por ejemplo, en estos noviazgos tan largos, de repente, por el grado de intimidad, de acercamiento, de vivencias, las relaciones de pareja tienen que siempre que ir escalando y generar niveles de compromiso, de responsabilidad, un eterno noviazgo, pues es algo que se queda como en un impas, o sea, no va más para allá. Y entonces vivir siempre, por ejemplo, no lo sé, estoy pensando en esto que acabas tú de mencionar, ¿no? En una pareja en donde vivieron de novios 10 años y de repente terminan, ¿no? La onda es que en estos compromisos que se van dando dentro de la pareja, pues no lo sé, es este, inclusive hasta ilógico, inadmisible o difícil de comprender, por ejemplo, que si se aman tanto, ¿en dónde está el siguiente paso, no? ¿Dónde está el siguiente nivel? Y entonces, si esto no se da, por ejemplo, noviazgos de 6, 7 años, bueno, la misma relación exige ya un compromiso que tenga un matiz diferente, una forma diferente, un proyecto de pareja diferente, y entonces, pareciera ser que son relaciones que se estancan, pareciera ser que son relaciones que ya no dan para más o no dieron para más, ¿no? Y te lo comparten, ¿no? Oye, ¿cuántos llevan? Siete años, ya lo puedes saber, ¿no? Claro. ¿Cuánto llevan? Nueve años, ah, órale, ¿no? Y uno por respeto, o sea, no pregunto, ¿y cuántos se casan? Yo no soy de las que pregunto, yo no, pero hay personas que sí preguntan, ¿no? Y es de, ah, pues ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, como que el amor eterno en el noviazgo, ¿no? Entonces, la chica incluso que comenzó a los 18, 19 años, este, ya tiene 29, 30, y resulta que él nunca se quiso casar. Estamos hablando de algo fuerte. Sí, y fíjate que son muchos los factores que luego aquí están dentro de este contexto, ¿no? Sobre todo porque ahora pareciera ser que hay como este discurso de, ok, nos vamos a casar hasta que tengamos lo necesario, ¿no? Y socioculturalmente hablando y sobre todo en la parte económica, ahora las parejas pareciera ser que se quieren casar cuando ya hay una casa, cuando ya hay un auto, cuando ya hay un patrimonio. Y de repente a veces esto se pudiera complicar inclusive hasta por las mismas oportunidades laborales, sociales, económicas que están dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces ahora, qué difícil es, por ejemplo, este, en la parte económica que las familias se ven como muy exigidas por esta parte, pues pensar que ya vamos a estar juntos, pero entonces ya estoy pensando en la hipoteca de la casa, ya estoy pensando en la mensualidad del auto, ya estoy pensando en los recursos económicos para la manutención. Y entonces esto a lo mejor genera que todos los proyectos se vayan posponiendo. Pudiera ser alguna de las variables que están relacionadas con este tipo de noviazgos largos que después, cuando ya esto no cuaja, viene como el desencanto, ¿no? Y entonces en esta frase tan cotidiana es que el amor se acabó, la magia se acabó. Bueno. Ajá. Eso es lo que podemos recoger, pues. Los factores externos son los que influyeron para terminar una relación, o vivías en ese ideal eterno, ese ideal por años, de, ah, es que sí, es que sí, un día va a lograr todo esto. Espérame, están pasando siete, ocho, nueve años y no hay cambios, como bien dices tú. Claro, claro. Y hay que estar alertas, como decimos, ¿no? Hay que estar cautos también de una situación de saber cuáles son los proyectos del caballero para contigo, entonces, ¿no? Claro. Y viceversa, de ella, ¿cuál es el compromiso con él también, entonces, no? Y a veces los factores externos son los que pueden influir en que acabe el amor, entonces. Híjole, buena pregunta, ¿no? Si ya nos metemos como en ese terreno tan, tan discutido en relación a qué es el amor, si el amor acaba, si el amor no acaba, lo que yo sí te puedo decir. O que lo acaba, ¿verdad? Que la relación de pareja se construye todos los días, o sea, un día sí y al otro también. Bien. Me parece que en esta construcción de la relación de pareja, a veces va más allá de un asunto solo emocional o solo sentimental. También tiene que ver como con ciertos niveles de responsabilidad, de entrega, de compromiso, de muchas situaciones que deben de estar justamente para fortalecer y apuntalar la relación de pareja, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Y yo quiero que mis amigas y amigos que estén escuchando Radio Mujer se contacten en este momento al 31-22-1190 o 36-47-1883. O te dejo un WhatsApp, danos tus comentarios, 33-10-19-0712. 33-10-19-0712. Incluso se valen anónimos, ¿sí? Dices, ¿sabes qué? Va, yo soy, pero no quiero que digas mi nombre y mi situación es esta. Vamos a un corte, estamos totalmente en vivo en Radio Mujer. Comunícate, contáctate, lo estamos disfrutando. Muchas gracias. Y lo realizamos con tus llamadas. Si deseas utilizar una loción autobronceadora, no olvides aplicarla en la parte trasera de tus rodillas, que por lo general son olvidadas. ¡1, 2, 3! Yo sé que puede estar haciendo click el tema del día de hoy. Sé que es fuerte, sé que no es fácil de hablarlo. Y hoy lo estamos desarrollando. ¿Cómo superar este rompimiento en la relación de pareja? De una manera sana y constructiva, hay que decirlo. Porque, de otra manera, te puedes hundir definitivamente. Quiero que te contactes con nosotros. Quiero que nos digas tus comentarios en el WhatsApp, 3310-19-0712. Lo repito, 3310-19-0712. O, por ejemplo, están los teléfonos en cabina. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. ¿Qué vivencias tienes tú o alrededor de tu familia, no? O sea, tú que eres chava, tú que eres chava y tienes una relación. Realmente, como dice Jaime, sí se va construyendo para avanzar o se está estancando. Pero, esos son estar cautos, es estar alerta, es estar realmente, no nomás al ahí se va, como decimos, en una zona de confort, por no querer hacer más cambios, que también esa es otra, ¿no? Hay gente que decide algo porque ya está ahí, ¿no? Sí, claro, sí. Creo que tiene mucho que ver con los proyectos personales, ¿no? Y esos proyectos personales son, pueden ser profesionales, laborales, económicos, etcétera. Pero, vivir en pareja creo que invita justamente a que estos proyectos también den para construir un proyecto de pareja. Creo que en este tema siempre es necesario tener en cuenta que pudiéramos tener alterno un proyecto de pareja. Sí, los proyectos de, no sé, sociales, sí, los proyectos de trabajo, sí, los proyectos económicos, pero también hay un proyecto, o debe de haber un proyecto de pareja. O sea, tiene que trabajar por un proyecto de pareja en donde los dos estén incluidos, ¿no? Claro. En donde los dos puedan opinar, en donde los dos puedan diseñar hacia dónde se va, qué es lo que se quiere y también qué es lo que no se quiere. Es de ahí pareja. Vamos siendo parejos. Sí, claro, somos dos. Oye, cuando decimos el noviazgo, no vio, no vio, en amor, miento, en amor, miento. O sea, ¿qué pasa con estas palabras que te hablan de amor y luego ya las traduces a lo contrario, ¿no? Bueno, es que ahí en el proceso de enamoramiento hay todo un rollo. En amor, miento. Hay un rollo bioquímico. O sea, nuestro cuerpo está como, más bien, está influido por un sinfín de hormonas que de repente hacen, por ejemplo, la serotonina que da como esta sensación de placer al estar viendo a la persona y es por eso que se sienten maripositas en el estómago. Que es divino. Y es por eso que hay como toda una emoción y una sensación. Es decir, a lo mejor no se está del todo en un nivel consciente. Y entonces, bueno, es por eso que ya después en esta parte social se dice que no vio. Bueno, es que estaba emocionado. Emocionado y no pasó al área terrenal de saber quién sí está enfrente de mí y cuáles son sus características de cómo es la persona. Sí, 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 en este periodo de galanteo se dan un sinfín de cosas, ¿no? Que es justamente la etapa o el momento en donde se le muestra a la otra persona pues todo lo que le puede admirar, lo que le puede deslumbrar, lo que le puede generar una emoción extra, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que sacar la mejor cara, la mejor sonrisa, el tratar de apantallar al otro, que es justamente este proceso de galanteo tiene estas características. Por supuesto, Jaime. ¿Qué sería el tiempo razonable para que si una pareja se conozca de manera real y no tan emocional para evitar estos rompimientos de pareja? Fíjate que hablar de un tiempo cronológico creo que pudiéramos estar como metiéndonos por ahí en alguna situación como no tan clara, pero sí hablamos de un tiempo emocional. Y el tiempo emocional… ¿Cuánto se da? Sí, claro, es justamente como reunir toda la información suficiente y necesaria para optar por estar con esa pareja. Y es conocer desde todo lo que el otro me puede representar y saber si me embarco o no me embarco, si tomo la decisión o no tomo la decisión, si se empatan sus proyectos, sus expectativas con lo que yo realmente quiero construir, ¿no? Claro. Ahora hay que tener en cuenta también que la elección de pareja es otro tema, ¿no? Es otro tema mucho, muy intenso, porque en esta elección de pareja a veces están muchas situaciones inconscientes que están matizando que yo elija o no elija estar con alguien. Porque, bueno, yo puedo tener un ideal, esta pareja ideal, ¿no? Lo que a veces en Son Cómico expresamos de que las niñas esperan este príncipe azul, ¿no? O los niños esperan esta súper mujer que les dé todo lo que necesitan y que cubra con esta expectativa de tener a la mejor mujer junto a él, ¿no? ¿Verdad? Entonces sería un pitu fino, que es azul, y la mujer biónica, ¿no? Ándale. Exactamente. Serían personajes, ¿no? Ok, muy bien, vámonos a las redes sociales, al 3310-190712, tomamos en cuenta tus opiniones, excelente tema el día de hoy, felicito los saludos, soy Sandra Ramírez, muchas gracias, Sandy, te mando un fuerte abrazo, gracias por ser fan radioescucha de Radio Mujer y de Mundo Mujer. Buenos días, mis papás duraron 13 años de novios y 31 años de casados. ¡Guau, qué hermoso! Claro, con sus altibajos, pero jamás perdieron la chispa del amor. Muchas felicidades por su programa, Dios bendiga a la conductora y el invitado, muchas gracias, recibimos bendiciones, qué lindos. Mi nombre es Ricardo Arturo Cuellar Muñoz. Ricardo, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo también. ¡Buenísimo programa! ¡Muy buen día! Gracias por sus comentarios que siempre nos animan, nos invitan a seguir adelante haciendo cosas bonitas, innovadoras, vienen sorpresas muy bonitas en Mundo Mujer. Contáctense, comuníquense, 3310-190712, 3310-190712, o está el teléfono 3122-1190, porque ahí está Valeria con su voz preciosa saludándote. Y en el 36, 47, 18, 83, Mari Carmen dice, tengo dos, a ver, tengo dos, ¿qué dice aquí? Dos hermanos, uno duró nueve años de novio, se casaron y a los tres años se divorciaron. El otro duró tres meses de novio y hasta la fecha tienen 33 años de casados. No hay regla, no hay regla, Mari Carmen, nos queda claro, ¿qué tal? ¿Aquí está el ejemplo? Bueno, sí. O sea, pero, ¡ah! Fue fuerte, o sea, a ver, tres meses y te casas, fue un azar, creo yo. Sí. ¿Qué dices tú, Jaime? Pues hace un momento yo te compartía que no hablamos de un tiempo cronológico, sino más bien de un tiempo afectivo, ¿no? Creo que el conocer a la otra persona implica realmente redescubrir o descubrir en el otro si realmente se apega a lo que yo ando buscando o a lo que alguien anda buscando, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta también otra cosa, ¿no? Que este, el conocer al otro implica también darme a conocer, ¿no? Y a partir de ese conocimiento mutuo se pueden generar compromisos de, pues, de vida, compromisos de proyecto, compromisos de compartir situaciones, ¿no? ¿Cuántos años de casados dice que tiene? Mira, el que duró tres años de casado, perdón, de tres años, mira, el que duró nueve años de noviazgo, a los tres años se divorciaron. Ok. Y el que duró tres meses, lleva treinta y tres años de casado. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Acabo de deciros. Sí. No, 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 es que la regla, no es regla, o sea, en el amor, en la guerra y en el amor todo se vale y además cualquier cosa puede romper la regla. O sea, aquí está un ejemplo. Sin embargo, hablando ya de una manera más madura, sí es conocerse más tiempo, ¿no? Claro. Pero, bueno, si de alguna manera les está funcionando, pues eso es padre, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, habrá que voltear a ver cómo es esta dinámica que ellos tienen en esta relación de pareja que les ha permitido estar juntos tantos años y estar funcionando desde ahí, ¿no? Siempre. Entonces, creo que hace un momento yo te lo decía, ¿no? La relación de pareja todos los días se construye, todos los días. Ok. ¿Y por qué hay ese declive? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay ese rompimiento? Vamos a lo más profundo de este tema después del corte comercial. Sí, claro. Ya entendiendo estos procesos de relación y de noviazgo, ahora saber qué pasó que ya no funcionó. Vamos a un corte, regresamos con más. Sigue en Twitter a Mónica Ramírez, arroba Condo Mónica R. Después de afeitarte las piernas, no uses de inmediato cremas que posean fragancias con alcohol o que contengan alfa-hidroxiácidos. Lo anterior, pues es probable que te causen comezón e incluso una erupción. Muy bien, aquí activándonos con la música también. Estamos en Radio Mujer, 1040 AM. Estamos en las redes sociales, radiomujer.com.mx. Te voy a dar mi Facebook, quiero que le des like, Mónica Ramírez 1040 AM, Mónica Ramírez 1040 AM. O mi Twitter, que por ahí ya vamos a hacer varias cositas en Twitter, es Mónica Ramírez 1040. Mónica Ramírez 1040, por ahí estoy contigo también. Oigan, dice, yo duré 10 años de novio, si llevo 17 años de casada, soy la señora Tere, excelente día. Tere, pone flores, cerezas, pues no, ahí estás, enamoradísima la señora. Ok, Jaime, doctor Jaime Reyes, él es terapeuta familiar y también es académico del área de ciencias de la salud de la UNIVA. Yo quisiera que nos dieras algún contacto tuyo también, por favor, Jaime. Sí, claro, mira, mi consultorio está en la calle de Madero, 772, entre Rayón y Camarena, por la zona del Templo Hospital de Guadalajara. Y me pueden contactar y hacer una cita en el número celular, que se los voy a dar despacito para que lo puedan anotar, 331-605-2056. Va de nuevo, 331-605-2056. Ahí hacemos una cita, trabajo de martes a jueves por las tardes y bueno. Ahí estás y además, bueno, eres parte del equipo, ¿no? Oye, a ver, vamos viendo, tengo más llamadas y todo, pero quiero hacerte esta pregunta. Se da, rompen, como decíamos al principio del programa, ¿y después qué? Fíjate que, ¿cuáles pudieran ser como estos temas fuertes de rompimiento? Creo que ahorita que nos fuimos a corte lo platicábamos. La familia o la pareja siempre está en constante movimiento, ¿no? Y de repente el ciclo vital en el cual se encuentra esta pareja tiene que ir cambiando de acuerdo a lo que van viviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una pareja comienza a tener siete rupturas, es que al interior hay mucho movimiento, pero cuando no cambia el proyecto de pareja con el proyecto personal, es ahí donde de repente truena. Por ejemplo, no lo sé, al tener un adolescente en casa, toda la familia se mueve. Cuando los hijos se tienen que ir porque ya cumplieron el ciclo y tienen que comenzar a trabajar y les salió trabajo fuera de la ciudad, etc., ahí cambia. Entonces, cuando estas situaciones se van modificando, los proyectos de la pareja también se tienen que ir modificando. Y cuando no se logra dar este tema, bueno, entonces de repente cada quien dice, bueno, es que no es lo que yo quería, no es lo que yo pensaba. Y entonces, bueno, pues nos vamos a dar un break. Fíjate que en consulta me llega regularmente en asuntos de pareja este tipo de casos y ahorita sí yo estoy pensando específicamente. Llegó un par de una pareja, ambos profesionistas, les fue muy bien laboralmente en la vida y de repente llega un momento en donde él le dice a ella, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero. Bueno, se acabó el amor y entonces ella no lo podía creer. Decía, bueno, pero es que construimos tanto, construimos, hicimos, trabajamos, tenemos dos hijos hermosos, pero me sorprende que me digas esto, ¿no? Y creo que es justamente como el ejemplo en donde se tiene que ir avanzando en proyectos tanto a nivel personal como a nivel familiar como a nivel de pareja. Cuando hay un desfase en esta maduración de definir los rumbos, de repente puedes llegar a este momento y decir, ya no, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar contigo y entonces podemos como retomar esa frase que se dice, el amor se acabó y la pregunta es realmente se acabó el amor o se acabaron otras cosas, ¿no? Es que decir, ya no te quiero, es de no creértelo, dices, si tú un día me dijiste que me amabas, ¿no? ¡Qué fuerte! Y es volver a empezar, como decimos, si quieres volver a empezar. Claro. No hay quien se enfrasca. Y tengo una información de WhatsApp que quiero darle lectura que me parece muy importante. Buenos días, su tema es muy interesante, me gustaría no darles mi nombre. Ojalá y yo hubiera escuchado este programa cuando fui adolescente. Yo tuve un noviazgo de seis años cuando estaba en la prepa y fue de lo peor. Decidí terminarla cuando evalué que lo quería, pero esa relación no iba a ninguna parte por falta de compromiso de él. En su momento fue doloroso, pero visto a retrospectiva, fue la mejor decisión que pude tomar. No me es agradable platicarlo, pero siento que es parte de mi responsabilidad compartirlo para que alguien más pueda aprender en mi experiencia. Si es algo que en su momento duele, sí, sí lo es, pero el camino de la vida es una y es una buena decisión. Fíjate, ya tuve un noviazgo de seis años desde la prepa. Se dio cuenta que no iba a algo mejor después de seis años y decide terminar. Claro. No había un proyecto de compromiso de él, como nos dice nuestra amiga, ¿no? Y dice, aquí, aunque tú me ames y quieras casarte, yo mejor aquí me detengo antes de casarme. Buena decisión entonces. Para eso es el noviazgo, ¿no? Sí, claro. Es conocer y saber si realmente lo que estoy ofreciendo o me están ofreciendo es lo que yo quiero para generar un proyecto a largo plazo o un proyecto de vida, ¿no? Ajá, ahí está. Bueno, pues ahí está. Vamos a continuar con este tema. ¿Qué sucede en este lapso, en este tiempo de tristeza, de situación dolorosa, ya contigo, en donde, ok, quiero rehacer mi vida, pero ¿cómo? ¿Cómo empezar a rehacer tu vida y en qué tiempo es favorable? Mira, cuando hablamos de elaborar una pérdida, que es algo similar a un duelo, porque también se da como tener un duelo por esto que se acabó, esto que se quedó atrás, bueno, hay un par de pasos en este proceso. Número uno es aceptar esta emoción, esta tristeza que te da el haber perdido lo que se tenía, ¿no? Habrá que tener en cuenta que quizás la parte más doliente es la parte que no estaba de acuerdo en terminar. Es la parte que más le, es a la persona que más le duele, ¿no? Entonces, número uno es aceptar la pérdida, aceptar el dolor, aceptar que ya no fue más o que no fui lo adecuado para la otra persona que buscaba tener algo conmigo, ¿no? Pero requiere tiempo, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Aquí el tema primero, este tiempo tiene que ver justamente con aceptar la emoción y después, a partir de ahí, comenzar a contármelo, elaborarlo, a platicarlo. Pero cuando se está platicando, cognitivamente sucede algo muy interesante ahí porque los pensamientos generan palabras y cuando yo se lo comparto al que está cerca, a mi hermano, a mi papá, a mis amigos, etcétera, comenzar a escucharme, comenzar a escucharme porque de repente habrá que ser como muy justos en este tema. Es decir, no vivirse como la víctima de lo que pasó, pero tampoco como el tirano, ¿no? Claro. Porque de repente ser justo con esto que me está sucediendo, bueno, este, es todo, todo un tema también. Claro, es todo un tema y seguiremos contigo platicando en otro momento más aquí en Mundo Mujer. Jaime, te agradezco el que estés aquí, Jaime Reyes, terapeuta familiar, sistémico y académico, por estar en Mundo Mujer. Muchas gracias y muy buen día. Ok, gracias, hasta pronto, por aquí andamos. Hay que aprender a estar solos también, un tiempo. Vamos, un corte. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio, muchas gracias por recibirme una semana más, aquí estamos a sus órdenes. Gracias, y bueno, ya sabemos que muchas amigas te están conociendo, que están comunicándose con ustedes, que han ido, incluso cuando estaba contigo en el taller también alguien te estaba marcando y era radioescuchas. Y me da mucho gusto, porque yo ahí incluso llevé mi coche recientemente y dije, ay, cambiazo, ¿eh? Cambiazo. Yo digo, hasta digo, ¿por qué no lo hice antes? Ay, te digo. A ver, se llama Taller Honesto Automotriz, ¿por qué le llamas así? Bueno, ya el taller se llama Taller Honesto porque vemos que hay una necesidad de brindar un servicio mecánico con ética y honestidad, porque actualmente la mayoría de los talleres pues no lo manejan, ¿verdad? Entonces, de ahí surgió. Lo que es, es y solamente es esto, como decimos. Así es. Eso me gusta, que realmente vayas con esa ética profesional y además que lo que tratas lo cumples. Eso me ha gustado también en tiempo y forma. Sí. Y eso es un taller honesto y buscamos un taller honesto. Y es de ahí que tú te llamas Taller Honesto Automotriz. De hecho, llega, está el señor honesto. Ah, eso, ¿verdad que sí? Yo también ya le digo así, el señor honesto. Me queda claro. Cuéntales de los servicios que estás ofreciendo a los amigos Radio Escuchas. Bueno, ahorita tenemos servicios de reparación en motores, reparación en transmisiones, tanto automáticas como estándar. También estamos manejando reparación de direcciones hidráulicas, cambio de frenos, cambios de clutch, afinaciones, hologramas de verificación, servicio de autoeléctrico, reparación de suspensiones, alineación, balanceo. También tenemos laboratorio de lavado de inyectores en laboratorio. Tenemos también los cambios de aceite si requieren hacer un cambio de aceite a su vehículo. Todo eso estás haciendo entonces para que los amigos vayan contigo. Y, ¿qué podemos encontrar al llevar nuestros vehículos? Todo tipo, ¿verdad? Todo tipo de vehículos. Sí, el objetivo del taller cuando ustedes van, pues es que encuentren una solución a las necesidades que tienen. Este, con personal altamente calificado, ya tenemos también equipo para solucionar su problema y darle una solución precisa a un costo justo. También, pues manejamos todas las marcas y los modelos. Así es, un saludo a Pablo y a todo tu equipo por ahí presente. Sí, muchas gracias. ¿Qué problemas son los que solucionan, tallero honesto? Mira, los problemas más comunes que nos encontramos es que llegan personas que no tienen potencia su vehículo, está consumiendo mucha gasolina, tienen problemas de que no frenan bien, que traen algún ruido, que la caja de velocidades no les hace los cambios. Eso es muy común, nos llegan mucho con ese problema. Problemas de fugas de aceite, fugas de anticongelante, que se les está calentando el auto o que traen algún tipo de ruido. Entonces, llega mucha gente con ruidos, que le escuchan diversos ruidos. Y hay un por qué, ¿no? Sí. Era el caso del mío, ¿no? De mi coche Mazda, que realmente le faltaba el soporte de las bases de motor y, bueno, ya era como una calandria, ¿no? Entonces, dices, espérame. Bien me dijiste, solucionando esto, todo te dura dos, tres años más perfectamente bien, porque realmente no era algo de gravedad, pero sí de atención. Era mantenimiento. Sí, de mantenimiento. Danos, por favor, tus datos de WhatsApp y tus redes. ¿De qué manera contactarte? Porque sé que tienes promociones especiales. Sí, mira, nuestro WhatsApp es 3317259340 y nos pueden encontrar en Facebook como Taller Honesto Automotriz. Le damos like a Taller Honesto Automotriz. Ah, sí, claro. Sí, y nos pueden preguntar cualquier cosa también por ahí. Y tenemos un teléfono de contacto para quien no maneje redes. Es el 3812-7865. A ver, una vez más ese. 3812-7865. Ok, ¿de qué horario tiene servicio? Estamos trabajando de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. De 8 y media a 6 y media de la tarde. Corrido. Hay que hacer una cita y, bueno, ahí están los datos. 3812-7865, lo repito, 3812-7865. O está el celular, déjale un mensaje de WhatsApp aquí a Alejandro Galindo. Bueno, ¿sabes qué? Mi auto es este, el modelo es este, trae este ruidito leciendo así, así, esa. Y que platiquen, platiquen. De verdad, hacen una cita también entre amigos, se platica y vale la pena. El teléfono es el 3317259314. 3317259314. Es 9340. 9340, perdón. Ok, lo voy a repetir, 3317259340. Terminación 9340. 3317259340. O entra a la web talleronesto.com. ¿Cuáles son las ventajas que tú tienes en este sentido de como taller en comparativa? Bueno, pues nosotros, nuestro objetivo es que todas las personas que lleguen ahí sepan que van a encontrar un buen precio de antemano. Así es. Este, que las piezas que se les van a colocar son de calidad y van a tener un servicio con rapidez. El objetivo es que aunque estén muy llenos, quien llegue se le dé un servicio rápido. Y lo hemos vivido. Bueno, yo hablo en lo particular, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para el auditorio sobre sus vehículos? Híjole, esa charla fue venidísima. ¿Cómo aprendí yo de mi auto? Definitivamente. Bueno, yo los invito a que nos den la oportunidad de servirles, que nos visiten y descubran una nueva forma de solucionar sus problemas con sus vehículos y que empiecen a ahorrar dinero, que es el principal objetivo. Pueden hacer pagos también con tarjeta de crédito. Entonces, en realidad es sí hacer una cita, sí platicar todas estas cosas que está teniendo tu auto de manera honesta y darle solución. Hay cosas que puedes llevarlas poco a poco, es lo que yo hice, ¿no? Así es. Una cosa, luego fue otra, pero este mantenimiento te evita muchas situaciones, ¿estás de acuerdo? Que bien tú me platicaste, es que sucede todo esto y con poquito dinero puedes tener un buen mantenimiento y no irte a algo grave, como decimos. Así es, sí, la cuestión es tener una actitud preventiva y eso te va a mantener que, pues, tu vehículo te dé muy buen servicio, no gastes mucha gasolina y siempre esté funcional. Esa es otra, oye, estamos gastando mucha gasolina, de por sí nada barata. Y además, ¿no? O sea, gastando de más, ¿por qué? Porque no está afinado. Oigan, vienen vacaciones. Si van a salir de verdad, y aunque te quedes en la ciudad, por todos lados circulamos. De responsabilidad está el cuidado de nuestros autos para evitar accidentes. Bien dijiste, el frenado. Otra, se desvielan los autos por falta de mantenimiento, por Dios. ¿Para que no se desviele un auto, qué sucede? ¿Qué hay que darle de mantenimiento seguro? Siempre tienen que revisar sus niveles de aceite. ¿Verdad? Hay gente que no lo hace y se desviela el coche. Así es. O traen una fuga y esa mina todos los días, poquito, 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 y llega un momento en que ya se queda sin aceite y se fue al motor. Puede haber una fuga, fíjate. Y cosas que eran tan simples y tan económicas se pueden volver totalmente carísimas. Sí, un cambio de empaque les puede costar 400 pesos con todo y el empaque. Fíjate. O sea, estamos hablando de que vale la pena el mantenimiento de tu auto, sí. Por responsabilidad de viaje. Ay, voy aquí a Chapala. Ay, voy a los Altos de Jalisco. Ay, voy a ir a Tequila. Es salir a carretera, ¿eh? Sí, hay que salir. Discúlpenme, pero no, no puedes tomar ningún riesgo. Me voy a Vallarta, está aquí a unas horas. Ajá. Por favor, es importante revisar tu auto. También, si alguien quiere comprar un vehículo, puede asistir al taller y le hacemos una revisión, porque muchas veces está muy bonito de la lámina y de la pintura y de los interiores, pero por dentro el motor está muy, muy mal. Exacto. Entonces, pueden ir y nosotros podemos hacer su revisión de la compra-venta. Buenísimo. Y pueden tener una seguridad de decir, estoy comprando esto y ya sé las condiciones verdaderas que tiene. Muy bien. A ver, ¿cuál es tu promoción? Bueno, ya ves. Escuchen. Siempre consentimos aquí al auditorio. Vamos a obsequiar lo que son cinco alineaciones sin ningún costo y también vamos a dar diez revisiones generales de todo el vehículo. Una vez más, por favor. Cinco alineaciones sin costo y diez revisiones generales sin costo. Cinco. Para los que nos envíen un WhatsApp, a los que nos hablen o también nos manden por vía Facebook algún comentario o algo así. Así es. Bueno, pues ahí está tu taller. Miren, Laura, yo te comento. Yo llevé mi auto, Laura. A mí me le dieron el servicio como cualquier cliente y sí me pudieron reparar mi auto. Conozco el taller. Este, y el equipo profesional que está ahí es lo más interesante y valuable que Alejandro tiene para que le hagan un servicio. Y si no se puede hacer por algo, también te lo van a decir. ¿Por qué? Porque son honestos, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. ¿El teléfono entonces? Es el 3317-259340 para, pueden llamar o pueden mandarnos un WhatsApp o también el 3812-7865. Muy bien. ¿Una vez más? El 3317-259340 o el 3812-7865. Ok, importante hacer este chequeo, afinación, revisión de tu auto, antes de que suceda algo más grave, hay que estar realmente dirigiéndonos con un taller honesto y que te digan las cosas como son, como decimos, ¿no? Así es. Ya vienen vacaciones, revisen sus vehículos para que se vayan bien a gusto. Muy buen tiempo. Por eso lo estamos checando. De verdad te lo digo. Y además porque se necesita, se necesita hacer esta revisión. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandro? No, pues muchas gracias por su atención y que nos den una visita para que vean todas las promociones que tenemos. Así es. Y próximamente vas a abrir otra sucursal, no tengo entendido, ¿no? Así es. Está padrísimo. Entonces, bueno, pues ahí estás en Federalismo, casi esquina con Washington, por Washington realmente. Así es. Ahí estás, lo conozco. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Y al equipo que hace posible este programa, a Valeria, a Karen, Toño, a Abraham, yo soy Mónica Ramírez, ahí estamos también. Mónica Ramírez, 1040M es mi Facebook. Vámonos. Muy buen día.